de Salinas hoy cuenta con un lugar seguro para realizar intercambios o ventas hechas en línea. Se trata de un lugar designado justamente para eso, en frente del Departamento de Policía de Salinas. Gracias por acompañarnos en este miércoles, yo soy Marcela Camargo. Esta iniciativa viene luego que agentes vieran situaciones o transacciones que se convirtieron en investigaciones criminales. Nuestro reportero Ricardo Coronado habló con autoridades y residentes sobre el nuevo sitio y nos explica cómo funciona. Así es Marcela, la Policía de Salinas quiere que todos utilicen este recurso con la esperanza de poder evitar robos, estafas o otras situaciones peligrosas. Comprar y vender a través de aplicaciones como Craigslist o en las redes sociales se han convertido en la nueva norma para varios en nuestra comunidad. Actualmente cuando tengo necesidad de un dinero extra, vendo mis cosas y las pongo en el Facebook y sí he tenido suerte de venderlos y sin problemas. Brian Pérez dice que para completar la transacción se asegura de citar al comprado en un lugar que él cree es seguro, pero dice que no hay muchos lugares a donde ir. Tengo entendido a veces la gente prefiere los bancos. Ese es un lugar que yo creo mucha gente se sienta a salvo porque a veces hay un security ahí. Debido a la falta de lugares seguros, este tipo de transacciones se están convirtiendo en una preocupación para el Departamento de Policía de Salinas. Hemos investigado varios incidentes donde este tipo de transacción se lleva a cabo y algo sucede, ¿verdad? Donde se comete un crimen, la víctima sale dañada o hasta herida. La policía dice que un caso reciente, una persona salió lesionada cuando decidió comprar unos zapatos por la aplicación móvil OfferUp. Según la policía, todo sucedió cuando la víctima se reunió con la persona que estaba vendiendo los zapatos en un centro comercial local. Y en cuanto la persona que los vende recibe el dinero, huye y en el proceso esta persona la tiran al piso y esta persona sufre lesiones menores, pero fue un incidente traumático para la persona. Es por eso que la policía ha establecido una zona de intercambio segura en el estacionamiento de visitantes en frente del Departamento de Policía de Salinas sobre la calle Alizal. La policía dice que esta zona estará bajo vigilancia las 24 horas por una cámara de video que estará grabando constantemente y los señales también tienen números que pueden llamar si es necesario. Y invitamos a la comunidad a que le digan a sus conocidos de que existe esta zona segura. Ojalá que en otros departamentos de policías también se siga la misma iniciativa. Por el momento esta es la única zona segura para las ventas o intercambios en la ciudad, pero la policía estará viendo si hacen falta más alrededor de la ciudad. Regreso contigo, Marcela.